Para todos los oyentes, Abdul Karim Paz, que ha nacido en Buenos Aires, ahora, tras pasar por el Irán, están en Líbano. Hola, Abdul Karim, te habla Santiago Ernesto Libre Sud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Bueno, estamos acá con Gerardo González de Barquisimeto, Estado de la República Bolivariana de Venezuela, y yo desde La Plata y Ciudad de Buenos Aires, según las circunstancias. Bueno, queríamos charlar contigo de varias cuestiones. Primero, para ubicar a la gente, vayamos explicando, porque muchos no tienen claro eso, ¿qué diferencia hay entre shiita y shiita, y cuál es tu rol en la Argentina representando a la religión que representas? Bueno, el shiismo es, en el Islam, digamos, hay dos grandes líneas de pensamiento. Algunas se le llaman shiismo, son líneas de interpretación del sagrado Corán y de la tradición profética, ¿sí? Shiismo es una palabra árabe que quiere decir partidarios de, y alude a los partidarios de Ali, que es primo y yerno del profeta, que era el sucesor del profeta, por designación de Dios y del profeta. Es decir, algo así como en el cristianismo sería Pedro con respecto a Jesús. Bien. La otra tendencia sunnita, que es una palabra árabe que significa tradición y alude a la tradición del profeta, argumentan de que a la muerte del profeta los musulmanes se reunieron al modo tribal, es decir, se reúnen los jefes tribales, y eligieron un sucesor. Eligieron un sucesor y, por lo tanto, ahí, digamos, comienza una división, a partir de que si el profeta realmente designó a su sucesor y éste está convalidado para suceder a la tradición profética y cumplir con el programa profético, de seguir desarrollándolo, porque el último mensaje del Islam es un mensaje que, en términos teológicos, para que se entienda desde el punto de vista cristiano, alude a la implementación del reino de Dios en la tierra. Aquel que, en el cristianismo, hay una famosa frase, en el Padre Nuestro, dos frases, que dicen, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la tradición profética, la voluntad de Dios en la tierra es la justicia, en contra de los tiranos, y los paradigmas son los de Abraham con Nimrod, o de Moisés con el faraón, o de Jesús con el César, o de Muhammad con la aristocracia idólatra de México. Entonces, la mayoría en el Islam sigue, o es, digamos, de interpretación sunnita, y una minoría es de interpretación shi'ita. Ahora, los shi'itas dicen que, en principio, el profeta y Dios, el Dios y el profeta, como mensajero de Dios, designaron a Ali como sucesor, y que la cuestión de la profecía, o la cuestión de la continuidad de la profecía, no es una cuestión de elección. Para que se entienda, en el caso de Jesús, cuando aparece Jesús, o cuando aparece Moisés, desarrollan toda una serie de milagros, y de capacidades, y de conducción, y de liderazgo, que es reconocido por la gente, no es votado por la gente, no es que la gente se reúne y dice, bueno, Jesús, vos no vas a conducir. La gente reconoce ese liderazgo, y lo obedece, sigue ese liderazgo, y entonces se implementa ese orden social, digamos, de un líder con sus seguidores. En la otra concepción, la de los shi'itas, es un poco más, como lo era la usanza tradicional, que se reúnen los jefes tribales, y deciden, digamos, en un consejo, deciden cómo seguir la cosa. El tema es que, en las elecciones, te voy a terminar con esto, Santiago, ¿me estás escuchando bien? ¿Se escucha bien mi voz? Se entiende, pero no se escucha perfecto. Bueno, yo, si querés, habíamos dicho con tu productora, de que en caso de que no se escuche bien, podemos ingresar en el stream, no sé, o en el programa, en el Meet, para ver si se escucha mejor. No, ahora se está escuchando mejor, mejor sigamos. Entonces, en definitiva, hay dos líneas de interpretación. Una, en la tradición profética abrámica, los profetas son elegidos de Dios, ¿sí? Por lo tanto, al hombre lo que le cabe es el reconocimiento, no le cabe la elección. Tampoco hay que pensar en términos democráticos, porque la democracia entre los árabes no existía, los jefes tribales decidían, y la gente seguía a los jefes tribales, digamos, no es que había una participación individual de cada miembro. El tema de la elección tribal, el problema que representa, es que, en general, en las sociedades, hasta hoy en día, sigue siendo así. los más poderosos, que en términos reales, son los más fuertes militarmente, son los que imponen las condiciones de la elección. por ejemplo, hoy en día tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones, conformado por cinco potencias, que se arrogan el derecho abierto, en base a sus ejércitos, a sus fuerzas. por lo tanto, desde el punto de vista de la interpretación profética, la garantía de justicia está dada por la intervención divina y la elección de un líder con las condiciones de liderazgo para implementar justicia. Platón tiene, Platón, el filósofo grilo, tiene una visión parecida, que tiene bastante influencia profética, y es que él sostenía que el filósofo debe gobernar, porque si no, y él entendía que el filósofo no era un intelectual que filosofaba, sino que era el hombre que conocía a Dios y que era el encarnado a la justicia, y que entonces garantizaba que los poderes militares, la fuerza, los poderes comerciales, económicos, los poderes intelectuales, culturales, estén en armonía y no se abusen entre sí, sobre todo el de la fuerza. Entonces, bueno, eso es redondeando el tema, es decir, hay dos interpretaciones. La que siguió a los jefes tribales es la tradicional, es la que estaba antes de los profetas y después, es decir, la de siempre. Hoy en día tenemos un sistema que, entre comillas, democrático, pero sabemos que democrático tiene poco, porque en realidad, ya lo decía Platón esto en la República, la democracia es una oligarquía encubierta, y en general desgraciadamente vemos que es así. Y fíjate que en la Argentina, cuando hubo un gobierno popular, nacional y popular, como el de Juan Domingo Perón, fue destituido dos veces por el uso de la fuerza, es decir, en elecciones limpias ganaba. y desde que se instituyeron los golpes militares, la democracia fue una democracia condicionada. Y desgraciadamente esa democracia condicionada nos llevó a una crisis muy fuerte de pérdida de soberanía e independencia, y de pérdida de recursos, y de endeudamiento, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho, pero creo que, espero que al menos haya echado un poquitito de luz a un tema que obviamente llevaría más tiempo a explicar más. Sí, seguramente. Aprovechando que hace un buen tiempo, en el Irán y el Líbano, obviamente que las cosas las ves mucho más cercanas que nosotros. Te quería preguntar cómo ves vos, y cómo ves la diligencia iraní o libanesa, con las posibilidades de la ampliación del conflicto, no sólo a escaramuzas o a asesinatos selectivos de parte de Israel, sino que se convierta en una guerra con todas las de la ley. ¿Te parece posible o todos son conscientes de que sería...? En realidad, Santiago, el conflicto ya lo amplió Israel, de tres maneras lo amplió. Primero, llevando a cabo un genocidio en Gaza, donde hace rato viene atacando refugios, centros de Naciones Unidas, centros de ayuda humanitaria, hospitales, escuelas, residencias civiles, eso ya es la generación de un conflicto. En segundo lugar, que viene además arraigado en la ocupación histórica de hace más de 75 años. El otro tema, la otra ampliación está dada por la última agresión a la capital del Líbano, Beirut, al asesinato de un comandante de la resistencia, pero además al martirio de siete ciudadanos, de los cuales algunos son niños, y de casi 80 heridos. Y en un edificio residencial, con cinco disparos de misil, uno solo no explotó, destruyeron un edificio, varios pisos de un edificio, y generaron un desastre en la capital. La segunda ampliación, o la tercera ampliación, en rigor, es el hecho de atacar al hombre que encabezaba las negociaciones de los palestinos para el cese del fuego, un hombre muy, muy importante de la conducción de la resistencia palestina, pero además de matar a este negociador, a este líder político, lo matan en la asunción de la presidencia del presidente elegido nuevo de Irán, que también en su campaña enfatizó su deseo de llegar a acuerdos y de restablecer negociaciones, de acuerdos, etc. Es decir, le atacaron a un huésped en una asunción, con lo cual es un disparo a dos bandas, hacia Irán, hacia los palestinos, porque matan a su líder, hacia pretendiendo, digamos, generar un conflicto palestino-iraní, que la verdad, el efecto es todo lo contrario. Y entonces, el conflicto está ampliado. Aquí el líder de la resistencia, el Sérgio Hassan-Nazolat, dijo que una vez más Israel cruzó todas las líneas rojas. Esas líneas rojas Israel no las puede cruzar sin la venia de Estados Unidos, que es su protector, porque Israel no tiene fuerza por sí mismo para enfrentar a la resistencia, porque necesita ser provisto de armas, bombas y logística, y todo tipo de apoyo, de defensa y de... y de... y de varios tipos. Entonces, ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí. Quería dejarte el... ¿Hola? Sí, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola, hola, ahora sí, se ha presentado. Sí, no sé dónde se cortó. No, no, está bien. Yo me recuerdo que en otro programa donde participo activamente, que también te hemos invitado, que se llama De Olivos y Piedras, y pasamos a veces un tema de un grupo, bueno, que se llama Adam, que se llama ¿Quién es el terrorista? Porque Israel y sus aliados que prostran tanto a Hamas como a Gibola ser grupos terroristas, y cuando son grupos de la resistencia, ¿no? Claro. Claro, son grupos de resistencia a una ocupación viva y en permanente expansión en contra de los dictámenes de Naciones Unidas, o sea, y además que no hay policía internacional que detenga la ocupación, con lo cual le cabe únicamente al ocupado desprestarse como pueda. Al respecto, ¿qué considera? ¿Que Trump sería beneficioso o negativo para lograr que Estados Unidos provea menos armas a Israel? No, en realidad Trump no cambia la cuestión de fondo que es una política de Estado norteamericana, ahora mismo está Biden en el gobierno, antes estuvo Trump, Trump asesinó a un líder de la resistencia muy muy importante que fue quien ayudó a vencer a al ISIS que de acuerdo a Trump fue creado por Obama y por Hillary Clinton, de modo que no hay diferencia, o sea, Trump representa un apoyo total de Israel igual que Biden, desde el punto de vista de la resistencia no tiene diferencia. Bien, este, y acerca de Hezbollah o Hezbollah, este, acerca de 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 su poderío militar y de su vocación resistente, todos sabemos, pero en toda la representatividad me gustaría contaras un poco su grado de de representatividad aunque sea burguesa y democrática en en el Líbano. Bueno, es una fuerza político-militar, tiene representación parlamentaria en el Líbano, tiene digamos mucha influencia en el gobierno, en toda la estructura de política del Líbano, aquí Hezbollah es un es una fuerza nacional reconocida por los libaneses, de hecho conviven en la en las políticas de gobierno con otras facciones, están los nacionalistas cristianos que son aliados muy importantes de Hezbollah y después hay unas fracciones que están más vinculadas a Estados Unidos occidente que obviamente están en el desacuerdo pero no tienen fuerza acá. De modo que en el Líbano Hezbollah es un elemento importantísimo, de hecho Hezbollah liberó al Líbano de la ocupación israelí en el año 2000 Israel impadió el Líbano en 1982 y todavía ocupa una franja del Líbano así que la resistencia digamos no podría el Líbano estar libre de gran parte la mayor parte de la ocupación si no fuera por Hezbollah eso es lo que acá todos entienden después hay una minoría que bueno que es parte de la política norteamericana además que bueno no tendría ningún problema que lo gobierne Israel pero eso es otro tema Bien y estuviste en el Líbano con Yemen ¿tenés vínculos? ¿nos podría contar un poco de la situación de Yemen? ¿La situación de qué perdón? No te escuché bien De Yemen No, bueno Yemen es un también tiene una resistencia que ya es gobierno que ha logrado también liberar a su país de la influencia saudí saudí norteamericana porque para el saudí es un aliado muy fuerte de Norteamérica y y y bueno se ha solidarizado con los palestinos por la opresión que sufren los palestinos y de la misma manera que hace Hezbollah y otras fuerzas de resistencia de la república irán que le dicen a Israel que si quiere que se detengan los ataques de Israel debe detener el ataque a Gaza o sea en la medida que no detenga el ataque a Gaza y siga matando gente y niños y mujeres y destruyendo Gaza lo van a seguir apoyando y defendiendo a los palestinos porque no tienen otra defensa en el mundo si mañana Netanyahu pusiera fin como además piden muchos judíos en Israel que piden que pare si él escuchase esa voz claro el problema de Netanyahu es que él sabe que si para inmediatamente va preso pero eso es un problema que desgraciadamente le cuesta a la humanidad y a la región este egoísmo de Netanyahu un dolor muy grande y los mecanismos para frenar la egolatría de Netanyahu desgraciadamente todavía no son suficientes por el apoyo que le brinda sobre todo Estados Unidos como se vio cuando Netanyahu fue a a Estados Unidos que fue recibido tanto por Biden por por Kamala Harris y por y por Trump sin ninguna distinción es más casi te diría que lo recibieron con plena pleno apoyo los tres ¿no? bien antes de que y para qué decir el Congreso en el Congreso se ausentaron 100 diputados que eso es importante hay que destacar que no no todos los que aplaudían ahí de pie al genocidio que está llevando a cabo Netanyahu no representaban la totalidad del electorado norteamericano pero bueno 200 diputados se quedaron aplaudiendo o la mayoría ¿había alguna contra con carteles en contra de Netanyahu? te quería preguntar bueno hace rato que que no estás en Argentina y estos hechos sucedieron después pero bueno no no sé si te enteraste del infarto final de Cristian Díaz que estuvo preso por la región de la de Cristian Díaz sí por supuesto y expresamos nuestras condolencias y nuestro repudio a a lo que le tocó sufrir nueve meses de cárcel sin juicio que obviamente le generaron un gran daño y creemos que no hubiera sucedido lo que sucedió sino si se hubiera actuado como justicia y se hubiera una cuestión que era Carcelandes se hubiera digamos llevado adelante como correspondía y no por presiones de intereses sionistas desgraciadamente en Argentina y ahora se muestra también otra intromisión o otra violación de la soberanía argentina cuando hay un juicio contra un legislador portuño Alejandro Bodar de izquierda porque lo acusan odio racial no sé qué más la daia si va a ser sometido a juicio que empezó a ser cercano me están llamando de un programa de televisión que me quiera hacer un reportaje yo te pediría si me permitiste contesto lo de Alejandro Bogar que estamos solidarizados con él estoy siguiendo el caso adherimos a las firmas para que se haga también justicia y se lo absuelva de toda cosa porque te cierro con esto hoy la corte de justicia internacional condenó la notificación y lo quiza con lo cual jurídicamente creo que no hay ningún ninguna manera de acusarlo de algo cuando él critica al estado de Israel por sus prácticas genocidas no está digamos haciendo ninguna expresión antisemita antijudía o de odio de raza etcétera todas esas cosas que no no caben en este caso hay muchos judíos que lo están defendiendo le pido perdón porque me están me están llamando y no puedo me corto en la hora de la patria grande José Gerardo sobre el final del programa la hora de la patria grande estamos José González y yo al terminar el programa José Gerardo estás ahí si estamos acá bueno agradecerle a a a desde 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 la latina como le llaman de del oriente medio espero que haya paz espero que que el pueblo del Líbano no salga preubicado por esta obsesión el carnicero de de palestina de Benjamin Netanyahu de llevar la guerra global no vaya a a desembocar realmente en un conflicto mundial en todo caso ya se nos acaba el tiempo quiero agradecer a todas las usuarias y usuarios de la obra de la patria grande y ofrecer nuestra excusa lo que se hace en vivo tiene posibilidades de tener algún tipo de detalle pero en todo caso lo que nunca cambia es nuestro deseo de hacer el espacio con amor con entrega con visión con sentido de patria grande Santiago Ernesto bueno yo siguiendo con tu mensaje a la audiencia le cuento a la audiencia que puede dirigir a nosotros a través de redes o a través de teléfono 11 26 90 84 96 y darnos opiniones hacernos críticas decirnos sugerencias y podemos llegar a aceptarla porque somos receptivos inflexibles en con quien tenemos que ser bueno siendo casi la hora de pedida nos despedimos de los docentes hasta el próximo martes 13 de agosto a las 11 a las 12 hora venezolana y a las 13 hora argentina